Si es que no estoy en condiciones de exigir y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor inversora y no soy la indicada pa' pedir Suba en esta ocasión, por favor Dios mío, haz una excepción Préstame a mi padre, dame unos minutos para recordar que se sienta abrazado O como decirle tal que en nuestra casa todos lo extrañamos Hacer falta su risa y hasta sus regalos Préstame a mi padre, daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo estás mi niña y contarle mil cosas De sentir de nuevo sus manos rasposas Préstame a mi padre, por favor Diosito, no lo regreso tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!